Bienvenidos a mi canal una vez más, gracias por estar ahí, vamos a continuar donde lo dejemos Con Corvo y vamos aquí, a ver que nos cuenta Ya que estamos aquí, supongo que sabes a dónde ir y también qué hacer, has matado a una legión, ¿qué importa uno más? Uno más o mil más, Delayla merece lo que le va a suceder A mi edad he llegado a desconfiar de palabras como merecer, como te dije la conocí hace mucho tiempo Aunque herida, era muy astuta y buscaba la manera de recuperarse Quizá el mayor talento de Delayla sea imaginar el mundo como un lugar mejor Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido Es tarde para lamentos Todo el mundo lamenta algo Entre muchas cosas, lo que más lamento es el poco tiempo que me queda Cuídate mucho, adiós Anton Hasta pronto, Shocolo A este es el único que vamos a dejar vivo Lo sé, lo sé Sí, está muy reservada, sí No hay nada más Nada, nada, no hay nada más Las cosas, veloces, con camarotes de lujo dignos de una emperatriz ¿Dónde están esas naves? Son demasiado importantes para llevar a un anciano como yo Mis creaciones me han abandonado Pero quizá las cosas deban ser así ¿Acaso no he sido cruel? ¿Egoísta? Quizá deba ser olvidado Abandonado entre la basura Quizá deba morir al fin Y es posible que así sea en esta escapada final A Dunwall, pues Ya veremos qué queda de mí Me alegra haber vuelto a Dunwall Aunque haya sido así Aquí conocí a Jessamine Y aquí nació Emily Y este es el camarote de... Ahora no me sale el nombre otra vez De Morgan O Morgana Morgan o Morgana es lo mismo Y jamás Y he roto mi palabra dos veces por ti Vamos a cogerle la llave que si no se pira, ¿sabes? A ver, ¿qué me cuentas? Megan me llevo el esquife Quiero ir por mi cuenta a Dunwall Tower Muy bien ¿Tienes pensado cómo matar a Delayla? Si la dejas con vida Irá por ti tarde o temprano Haré lo que haga falta para matarla Y rescatar a Emily Recuerda que no debes dudar Delayla es peligrosa No te preocupes por eso No voy a dudar un segundo Como a ti Has cumplido tu propósito, Megan A tomar por culo Por traidora No, esta no es Esta no es Es por aquí Dos talismanes Down Nadie sabrá nunca lo que hizo falta Para salvar a Emily Y esta era Morgan Como marioneta de Delayla Nadie Excepto el trastero Quien lo vigila todo Quien tiene sus propios pensamientos oscuros Y se dirige a solo unos pocos de cada generación He aprendido que nuestras decisiones Siempre importan a alguien Y tarde o temprano De formas que no siempre comprendemos Las consecuencias vuelven a nosotros Siendo niño Llegué a Tangle Desde ser conos Me gané la vida como asesino Soy uno de los pocos Que ha oído la voz del forastero Asesiné a una emperatriz Pero salvé a su hija Algún día ella gobernará el imperio Esas fueron mis decisiones Y estoy preparado para lo que venga Morgan ¿Dónde ha sacado yo ese nombre? Y es Megan Y yo diciendo Morgan Y es Megan Si el viejo Samuel me viera ahora Pues Megan ayudó a matar a A la emperatriz Yesamyn Morgan ¿De dónde yo habrá sacado ese nombre? Muerte a la emperatriz Delaila Emperatriz de la isla No la emperatriz Que es su hija La de Corvo Llévame a Tangle Tower Devuélveme a la jaula de mi propio pecho Ya lo creo Delaila volverá a ser mortal Dejaste que la madre de Emily se desvaneciera en el olvido ¿Sabes dónde descansa la mía? En un atamud infantil Con sus debidas piernas dobladas Porque no me pude permitir un entierro digno Mi padre está en la cripta imperial Mientes Todavía no lo aceptas Fuiste enviado de anual como un regalo Como una caja de carreros Porque no valías más que eso Abriendo el corazón de tu amada Y mi cuerpo duerme en la cama de tu hija Si aprendí algo en Karnaca Es que solo te mereces conservar el trono Si eres capaz de extender una alfombra roja de sangre ante él Pronto nos encontraremos Y acabaré contigo Delaila Eso está hecho Nueva pista Vamos por aquí Un poquito más Nada, que no sube Hay que ser Así Está lleno de perro No me han visto Sí Guau, guau Pero ha salido mal, eh Y voy a caer encima de él Vale, vamos a ver lo que hay por aquí Bueno, por aquí está el mercado negro Eso está claro Vamos a ver qué es lo que tiene Parece que tenemos un trato Estoy lleno de todo Mira, una runa Esto sí que lo cojo Y esto también Y mejoras A ver qué mejoras tiene Este Voy a mejorar Muy bien Y este también Podremos ir de pie Vuelve si necesitas algo más No, no Esta es la última vez que te visito Igual vengo otra vez, pero Es la última Nunca me sale Eso de saltar ahí A la vez Creo que aquí está el periodista Que salvemos Cuídalo Volví a casa A ser conos Para acabar con los que apoyan a Delaila Los que idearon el golpe contra Emily ¿Y tuviste éxito? Aquí todo es un desastre Ahora sé cómo vencer a Delaila La derrocaré Y encontraré el modo de ayudar a mi hija A recuperar el trono Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo Tendrás mi apoyo Lo que quieras Solo pídelo Cuando sea seguro Dile a la gente lo que ha pasado Si esto acaba bien Te invitaré a Dangle Para que tengamos una entrevista Ahí vale Vacío, vacío Y vacío Y vacío también Hay un pavo Vamos a hablar con este Con Emily No Nunca lo he visto a este ¿Quién eres? Un agente de la verdadera emperatriz Emily Coldwin Gracias a las estrellas Me he escondido aquí desde el golpe Trabajaba en los raíles de los vagones Antes de que todo estallara He estado lejos ¿Qué ha estado ocurriendo aquí en la capital? Al principio había luchas La gente de Delaila Contra los miembros de la guardia Que aún eran leales Intentaban matar En las calles Para así aislar la torre Después Llegaron los decanos Liderados por el decano supremo Lucharon contra las brujas de Delaila Que era su única palabra Pero hace tiempo que no veo a ningún decano ¿Qué más? Uy, casi va a ver Pero casi todo el mundo se ha ido del barrio Hace poco pasó alguien en mitad de la noche Que empujaba un carro hacia la torre Parecían huesos Quizá de un matadero de ballenas No sé para qué los querrá Delaila Muchas gracias por la información Sigue escondiéndote unos días más Quizá las cosas al final mejoren Sí Eso te lo aseguro que van a mejorar Caja vacía ¿Esto se puede romper? ¿Esto se puede romper? Ay, un serio fallado Venga, otro Ahí Venid, venid Uno menos Otro menos Pues ya está No hay ninguno más Creo que voy a ir Al mercado negro Pero para recuperar las flechas que Que he lanzado Esto, muy bien Perfecto Ya las puedo elegir Lo tendré Venga Vamos hacia adelante Allí no voy a llegar No Bueno Estoy aquí Pero no era lo que quería hacer Pero bueno Allí hay una bruja Mira Joder Joder Qué puntería Qué puntería Ya casi me oye Y aquí hay peña Mira Los sombrereros Los sombrereros Que son Estos son los sombrereros Estos son los sombrereros La creta Que está aquí Y el santuario Aquí lo tenemos A ver qué nos cuenta Bienvenido a casa Lord Protector Delilah te está esperando Lleva un par de semanas durmiendo mal Pues el fragmento de ella que llevas La ha estado llamando Rogándole que lo recupere Ella siente esa ansia Pero luchará a muerte Por impedir que devuelvas su espíritu Al lugar donde debe estar Tuviste mucho cuidado en Karnaka Veamos de qué te sirve en la torre Donde Yesamín y tú os enamorasteis Delilah tiene el trono Y a tu hija Pero ahora también esconde un secreto Ya no es secreto nada para mí Ya lo sé todo Sé cómo matarla y sé dónde está Muy bien Podemos ir por aquí Que no hay corriente Hemos cogido una llave Creo que es la de aquí Si no me equivoco Pues no hay una gran cosa Aquí Una mejora que no sé para qué ya La contraseña La contraseña de la caja fuerte 4, 5, 1 Vamos aquí Vamos a abrirla Muy bien Venga Otro 5 Y uno Ahí estamos Dos monedas Perdona Madre mía Qué miseria Qué miseria Vamos a abrir aquí Que esta es la llave Que compremos en el mercado negro Un hueso Un hueso Muy bien Vale, vale Se podría ir por ahí Pero paso de ir por ahí Quiero ir por aquí Quiero ir por aquí Delaila está en la torre Espero que esté lista para morir Un perro Qué fallo más tonto con Con el arma Con el arma Vamos a entrar ya Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos hacia adentro Muerte a Delaila A la que se cree que es Emperatriz Que no lo es Que no lo va a ser Porque la vamos a matar No lo va a ser me he quedado ahí extasiado no sé qué me ha pasado me he quedado despistado no sé sus abuesos de las fosas sino hombres mecánicos soldados automatizados la música antigua era inútil contra ellos descansa pero debes saber que acabaré con el reinado de Delilah lo juro a las puertas de la muerte vuelo en ti la corrupción del vacío herejes contra herejes es ridículo el mundo está condenado pues bueno ahí te queda vamos a abrir la puerta dejamos esto lo metemos aquí le damos aquí y esperamos unos segundos y ya está y a colocarlo ahí perfecto y ahora abrimos la puerta de delante como si no lo supierais no muy bien ya hemos pasado están todos de piedra petrificados están esto es cosa de Delilah hombre ¿de quién va a ser si no? esa es una pregunta chorra aquí está lleno de brujas vamos a subir hacia arriba que lo haremos mejor arriba para arriba muy bien ahí lo vamos a hacer desde aquí a ver cuántas hay cuatro manos cuatro manos cuatro manos mezclan crea el pigmento bloquea y dos manos creo que hay cuatro dos manos manchados azul y roca también cocodura de arcovismo moja su piel hay cuatro creo que lo voy a hacer con el pared del tiempo para mí también dos y tres no aquí ya se ha escapado creo que se ha quedado una ahí mira venga hambre ¿no? aún no qué dura es esta ¿no? nada se cubre fatal ahora venga hombre a veces se cubre muy mal esto para mí aquí no hay nada más ostras que están ahí cierra cierra no lo abro porque no hay nada chavales siempre me pasa lo mismo cada vez que lo abro no hay nada no sé por qué ya lo he jugado con Emily ya está lleno de perros a ver si los podemos eliminar desde aquí uno menos a ver el otro ahí ya lo han ya lo han visto ya se han golpeado algo ya podría dispararle venga una menos ya solo quedan dos ya no hay nada van muy juntas, me van... si voy detrás de una, me va a ver la otra quiero eliminar ese perro muy bien ahora vendrán hacia aquí otra vez, nada, la otra está dando vueltas qué lástima que yo no tengo el poder de enlazar qué bien vendría ahora esta... a esa le gusta desaparecer, ¿eh? venga, acércate aquí eso, eso, por aquí, por aquí muy bien, una menos vamos a esperar que se acerque se ha alertado de algo ¿dónde está? ¿en serio? ¿no la veo? ¿dónde se ha metido? hostia, si está ahí, no sé cómo no me ha visto venga, a dormir vuelvo a dormir a criar malvas pues ahí hay otro perro venga ya está se acabó el problema ahí hay otro hostia que tiraco se va a llevar muy bien es que ni se la han goleo chaval ¿qué es, chaval? o chavala ¿qué pasa? ¿es ahí o tu perro? que viene hacia aquí sí, creo que sí no, no se va ¿qué pasa? ¿poder? hay otro perro ¿hay alguien? sí, toma ola venga que no me sale a la primera nunca me sale venga, una menos venga ven, ven tú, ven ¿dónde estás? te dejo clavo en el pie ¿qué es lo que puedo hacer? no permitiré que me hagas jajajajaja venga, se pone en medio el árbol pulverizaré tu calavera y me la dejaré en el tren mira, ¿qué vas a hacer? ya está se te acabó la historia mira, ¿dónde está el perro? aquí hay otra mira clavo tiene malado jajajaja ¿dónde estás? ahora a esto no le puedes hacer nada que no es que matas a esta ahí desapareció la rama o lo que sea eso aquí hay una runa la otra menos la otra menos ya lo ha visto no ha dado tiempo se lo clava y luego tira hacia arriba joder aquí la tenemos la runa muy bien venga otro libro ahí tenemos otro perfecto que gastamos mucho de maná por aquí no sé dónde creo que había un cuadro no me acuerdo muy bien a ver si lo puedo encontrar aquí hay dos brujas y un perro no nos hace nada no nos hace nada así ahora sí que los duerme ah, vale, vale sabe que no les hacía nada tampoco ven perrito ven muy buena esa ahí va fuera y fuera los pasos nuestros ya no se oyen mira mira que buena pero no se ha muerto eh hostia, viene otra ¿en serio? si, si, si tú sí que vas a llorar a sangrar seguro ¿ves? como ha sangrado ¿dónde está ese cuadro? ahí, míralo, míralo ¿lo veis? hostia, pero está lleno de perros no me acordaba, eh de los perros joder cuántos perros solo tengo nueve a ver si con esto a ver con lo menos uno menos a ver desde aquí creo que mira vale, dale dale vale ahí pues daba, eh aquí tenemos el cuadro que decía yo ¿veis? ahí mira dos 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 virotes buenos para la saca a ver si no nos oye y si nos acercamos sigilosamente que no nos oye que no nos oye que va va llenos de vida es lo que menos gastamos y eso que está es muy difícil hay una escalera por aquí vamos a subir por aquí un hueso que ya no hago más talismanes aquí está la puerta principal que paso de ir por ahí voy a pasar por aquí pues bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado este capítulo y alguno muerto aquí y nos vemos la próxima el próximo capítulo